Bueno y en esta mañana, en esta mañana, le agradezco de verdad al diputado local, Fermín Bernabé Baena, el haber aceptado la invitación para, pues, platicar de temas de interés para usted. Diputado, ¿cómo está? Muy buen día. ¿Qué dices, Pepe? Muy buenos días, como siempre. Bienvenido. Afecto mi abrazo a tu persona, a todo tu equipo que colaborará contigo, a este importante medio de comunicación. Aventa, gracias. Aquí estamos para poder informar a los michoacanos. Muchísimas, muchísimas gracias, diputado. Bueno, diputado, vemos que recientemente se acaba de celebrar el Día Internacional de la Mujer, donde, bueno, dicen, no es para festejar, es para buscar mejores condiciones de vida en un determinado momento de las mujeres y el ir empoderándolas poco a poco, involucrando autoridades de los diferentes niveles y de los diferentes poderes. Bueno, tú has visto, y bueno, la misma sociedad, las mujeres van empujando muy fuerte. Hay que reconocer su lucha, en todo el mundo hay que reconocer su lucha, en el país y en Michoacán. Hay que reconocer también, y que nosotros los hombres, como bien lo señala la situación hace un rato, que tenemos que también ser coayuvantes en el asunto del desarrollo tanto cultural, de amas de casa, en el asunto de los puestos de elección popular, en la función pública. Que esos derechos vayamos también nosotros, admitiendo que las mujeres tienen una parte tan importante en el desarrollo de nuestros pueblos de Michoacán, del país, y que tenemos que dar las facilidades y crear las normas precisamente para poder darles esas facilidades y que puedan acceder a esos lugares que mucho ellos nos han reclamado con justicia, con mucho deseo, pero que sigan adelante. Reconocer el trabajo de las mujeres como una lucha que se requiere, como un desarrollo que nos sirve para los michoacanos. ¿Cree que el Poder Legislativo ha hecho lo suficiente precisamente para lograr o alcanzar y cumplir con estas demandas? Bueno, se hicieron, se recuerda, este servidor, planteamos desde el inicio toda la reforma al Código Electoral, donde las mujeres, por causas de violencia de género, algún aspirante por ahí, o candidato, o ya en funciones que dañe la imagen o perjudique lo del buen trato a una mujer, es causa de, inclusive, hasta de imobilidad de su registro. Quedó muy plasmado en el Código. También se planteó en esta misma reforma el asunto de igualdad sustantiva. Eso quiere decir, desde el Congreso del Estado planteamos que tuviéramos una unidad donde empezáramos mujeres y hombres al servicio público. El mismo Congreso. Que el Congreso de Michoacán fuera el garante. Por primera vez, y el primero en todo el país, que planteó esta unidad de género en el Congreso. Ahí vamos. No quiere decir que ya tengamos todas las cosas muy bien arregladas, muy bien cuadradas, pero esta legislatura sí se preocupó por el asunto de la violencia de género, sí se preocupó por la igualdad sustantiva, sí se preocupó para que todas las mujeres pudieran acceder a cargos de elección popular y que hubiese una causa ya con catálogos. ¿Cuáles son las causas que pueden invalidar, inclusive, hasta una candidatura o elección? ¿Pero se ha hecho lo suficiente, diputado? Ha faltado. Ha faltado mucho, amigo Pepe. No digo, ya está todo. Vamos empujando. Queremos, inclusive, la misma ciudadanía nos ha hecho propuestas de que podamos ir más allá, más allá de proteger a los niños. Tú sabes que hubo también reformas a la ley de niñas y niños y adolescentes, donde le estamos dando mayor facilidad. El derecho humano hay que cuidarlo, hay que protegerlo, y sobre todo también hay que cuidar mucho a nuestras mujeres. Diputado, hay leyes ya plasmadas incluso en la Constitución Política de los Estados Unidos Michoacanos, perdón, del Estado de Estados Unidos Mexicanos y en la propia del Estado de Michoacán, pero también en los códigos, en los códigos penales. Pero en muchas de las ocasiones todavía se siguen riendo de ellas. No se cumple, no se aplica. Bueno, esta es otra competencia, la competencia de la ejecución ya y de la investigación de la ley. Si seguimos con malos policías, que también hay muy buenos policías, si seguimos con malos milicios públicos, si seguimos con malas investigaciones en el proceso de este acusatorio, pues vamos a llegar ante el juez del proceso, al juez oral, y vamos a llevar investigaciones muy débiles. Por eso la ciudadanía, y lo hemos dicho con toda la confianza, de los 100 delitos solamente el 97%, el 3% se denuncia, y queda el 97% que la ciudad no confía ya. No confía ir al ministro, a la fiscalía, no confía de darle datos a un servidor público. Pero ¿por qué no confía? Porque las instituciones también están débiles, como bien hasta el señor gobernador lo señaló. Sus situaciones están rebasadas, están rebasadas, pero ¿por qué? Porque también falta más capacitación, más métodos de confianza, más herramientas para que hagan frente al crimen. Más gente preparada, y sobre todo, que no sean coludidos con la misma delincuencia. Ese es el punto donde tenemos que tener mejores instituciones, mejores servidores públicos, para que le respondan a los ciudadanos, ¿de qué sirve que tengamos una ley bien coercitiva, que tenga la pena máxima y que se aumenten las penas, si no vas a hacer una investigación? ¿No cree que el problema es la corrupción? Si el caso no ocupa los primeros lugares, es el tema de la corrupción. Es parte de la corrupción, pero también hay que agregarle más cosas, hay que agregarle el asunto de la capacidad de los funcionarios públicos. Deben estar en constante capacidad, sobre todo también de tener las herramientas. Hay policías que arriesgan su vida, y que a esos policías que arriesgan su vida, a aquellos policías, buenos policías, pues tenemos que darles otro trato, que tengamos mejores facilidades para ellos, la vivienda, la beca para sus hijos, el asunto de la canasta básica, que igual que busquemos alternativas para ellos, para que se sientan bien. Porque hemos visto, por más que digamos, mejores sueldas a los policías, y no nos ha dado resultado. ¿Cuál es la razón? Reconocer el trabajo, el trabajo de los policías. ¿Para qué? Y no solamente los policías, los ministerios públicos, los investigadores, los medicos legistas, todo ese cuerpo de investigación, y que analicemos cuáles son los malos policías, aquellos que no deben estar ya en la administración pública, porque precisamente nos están dañando, nos dañan, les dañan a los michocanos, y les dañan a la sociedad. Insisto con el tema, diputado, y lo insisto por lo siguiente, porque a veces quienes proponen las propias, valga iniciativas de ley, los diputados, son los actores, los principales actores, los principales violadores de los derechos, los principales, en este caso, acosadores, y lo digo por señalamientos de algunos, de algunos diputados por allí, que incluso no nada más en el tema de la mujer, sino también, por ejemplo, se supone que es delito el hacer cambios de uso de suelo sin ninguna autorización, y hay quienes lo han hecho, tienen huertas de aguacate. Me refiero a un diputado de esta legislatura de la que usted forma parte, y hablo de Marco Polo Aguirre. Pues bueno, qué lamentable de que la autoridad, porque hay, pues tenemos leyes secundarias, tenemos la ley orgánica municipal, donde no se puede cambiar el uso del suelo. Y como lo ha señalado... Pero también es que le he señalado también de acoso. Por eso, por eso, si hay eso, pues hay que darle la investigación, hay que denunciarlo, porque si la gente nos quedamos callados, si la gente, si la ciudad se queda callada, precisamente esos funcionarios vuelven a caminar por el ambiente político, y al rato vuelven a estar en este asunto, porque los partidos los protegen. Llegó el momento, digo, nuestro país va cambiando, no están así a pasos muy agigantados, pero vamos cambiando en el asunto de la corrupción, como bien lo señalas, tanto dictamen de cambio de uso del suelo, y que lo han cambiado y que han desforestado nuestras áreas protegidas, nuestras áreas verdes, y la han cambiado por aguacate. No digamos que no sea los negocios, pues es negocio para los fraccionadores, es negocio para los aguacateros, pero sí, estamos acabando nuestro medio ambiente. Tú mismo viste hace unos meses lo que, nuestras heladas que se llegaron y que nos pegaron al país, ¿por qué se dio? De 150 años, ¿por qué se dio? Pues este calamentamiento global, pues lo estamos acabando los mismos seres humanos. Y es ahí donde tenemos que meterle mucho, no solamente analizar si efectivamente hubo un cambio de uso del suelo, o sea, ese funcionario que otorgó también el permiso, tiene una responsabilidad, no solamente que él es el que pide. Diputado, la situación es luego difícil, y lo digo porque, pues, hay leyes, hay códigos, y ha plasmado todo en ese sentido, penas y demás. ¿Qué hace falta realmente, diputado, para que, pues, se cumpla? ¿Qué hace falta para que se materialice? Señoridades, necesitamos gobiernos comprometidos con la causa, con la causa de este país que es otro. Necesitamos autoridades, desde el medio público más pequeño al más incumbrado, que pueda estar en esa congruencia con la ciudadanía. Aquellos que nos decimos de la Cuarta Transformación, si efectivamente estamos dando resultados o no. Estamos en una política del señor presidente, va avanzando, en varios medios me han preguntado, y si han caído peces, claro que han caído y van a caer, porque no podemos permitir, Pepe y los ciudadanos nos ven, no podemos permitir que sigamos así, en este asunto de este país, que unos jalan hacia abajo y muchos jalamos hacia arriba. Como lo hemos dicho, somos más los que queremos esta paz, esta armonía, este desarrollo para México y para Michoacán. Y ustedes, como medios de comunicación, juegan un papel muy importante, porque señalan dónde está el problema, dónde tenemos que actuar los servidores públicos, en este caso servidor, o dónde podemos hacer modificaciones, o dónde hay que señalar a que ese funcionario, o cómo le vas a hacer para que ese funcionario, pues ya sea por la Unidad de Inteligencia Polinesera, ya sea por la Utilidad Superior, ya sea por alguna carpeta de investigación, o ya sea por regresarle al pueblo lo robado, qué se han llevado para que le regresen al pueblo de Michoacán, o en ese caso a nuestro país también. ¿Qué mensaje le podría dar a las mujeres, luego de que pasan precisamente por esta situación difícil, donde todavía vemos que año con año se manifiestan, y que radicalizan incluso sus protestas? Yo respeto mucho la decisión que tomen, y que muchas exceden en esta cuestión, pero respeto, ¿es su forma también de lucha? ¿Deben de confiar en las leyes? Sí, yo digo que nuestra ley es la máxima, la constitución, sus leyes secundarias en todos. ¿En las autoridades? En las autoridades, pues aquellas que no confíen, hay que señalarlas, porque también hay autoridades que no están respondiéndole a su responsabilidad como servidores públicos, y no deben confiar si hay un servidor público que te pide el moche, que te pide por la cuota, que te exige un trámite, que te dice aquí me pagas tanto, pues esas autoridades hay que denunciarlas, porque si no nos quedamos así, tenemos que tener mejores autoridades. Un mensaje a las mujeres, estamos comprometidos con las mujeres, lo hemos visto en el Congreso, hemos planteado más de cuatro acciones, violencia política, igualdad sustantiva, unidad en el Congreso, y sobre todo, reconocer la lucha que han emprendido las mujeres. Aquí estamos, Fermín Bernabé siempre ha sido su aliado, en esta legislatura, hemos empujado reformas muy importantes a favor de las mujeres. ¿Qué nos falta? Pues nos faltan más cosas, nos falta reconocer como la menstruación digna, como la cuestión de este, el asunto de la violencia en los hogares, ahorita ha crecido mucho en el asunto de esto de la pandemia, hay que darles ayuda y tratamiento psicológico, por eso dependen los programas y acciones de gobierno. Tenemos que apoyar a las mujeres, tenemos que apoyar a nuestras niñas, a nuestros niños, pero más a este grupo vulnerable que son las mujeres. Vamos a apoyarles, soy su aliado. Diputado, las actividades legislativas continúan, las sesiones, no paran, en este, pues en estas 74 legislativas de Estado de Michoacán. Sí, no, tú sabes que... ¿Cuáles son, lo que tiene, o qué es lo que mantiene ahorita ocupado, al diputado Fermín Bernabé Baena? Bueno, estamos, estamos revalorando, la, primeramente, tenemos muchas iniciativas que están todavía, tenemos que sacar, y te hablo de, algunas cuantas, un ejemplo, el asunto de desaparecidos, que mucha gente está preocupada, porque no encuentran a su familiar, el asunto de los desplazados, hay zonas donde se está desplazando, a las familias enteras, no podemos quedarnos callados, los legisladores, los que tenemos una responsabilidad, no podemos quedarnos callados, queda esta ley pendiente. Otro asunto muy importante, que ya es de salud pública, es el asunto de la obesidad y el sobrepeso. ¿Por qué? Porque caen, caemos, poco a poco, en el asunto de enfermedades degenerativas, como es la diabetes, la hipertensión, y luego, al rato, pues, hay que, hay que estar en el asunto de la medicina, y que es mucho, mucho, los que sí requieren esta atención inmediata, de los programas de gobierno, en el asunto de atención, para, para que nuestra población esté más sana, esté más cuidada. Diputado, algo más que agregar, pues, pedirle, hay un tema tan importante, en este asunto del COVID, que, bueno, que podamos redoblar el esfuerzo, para los, nuestros niñas, nuestras niñas, nuestros niños, que la tecnología no ha llegado al, al Estado, no ha llegado al, al, al 100%, a los rincones del Estado, muchos niños, también tienen un retraso, en su materia educativa, hay que buscar las formas, tanto con empresas, con fundaciones, como podemos ayudarle, con, con una herramienta tecnológica, desde un celular, una, una tablet, una computadora, para que puedan tomar, sus clases virtuales, porque este asunto del COVID, nos va a llevar, otros meses más, llevamos ya un retraso, y es la autoridad, donde debe poner, también, énfasis, mucho, la autoridad competente, la Secretaría de Educación, la, la autoridad federal, la autoridad local, la autoridad estatal, de que, tenemos un retraso, en materia educativa, hay que darle las herramientas, porque la tecnología, no ha llegado a todos los ricos, de Michoacán, como es el internet. Diputado, si me lo permite, María Carrillo Ávila, dice que, es que el 97% de los policías, son malos, y el 3%, medio buenos, y luego, Dayang, Ángel, dice, señor José, coméntele al diputado, el tema de la corrupción de tránsito, este tema que, las extorsiones, que se registran en el tránsito, del estado de Michoacán, donde incluso, se toman atribuciones, que no les corresponden, en un determinado momento, cuando no hay convenios, como en el caso particular, de Morelia, y sin embargo, ellos, haciendo su agosto, extorsionando, quitándoles, lo que, pues luego, con mucho esfuerzo y sacrificio, consiguen. Sí, tú sabes que entramos ya, en un proceso, donde tenemos que, analizar, la ciudadanía, lo tiene que analizar, quiénes son esos funcionarios, quiénes son esas autoridades, tanto, estatales, municipales, y en el mismo Congreso, quiénes nos están fallando, quiénes están fallando, al pueblo de Michoacán, en pocos días, en pocos meses, tienen toda la facultad, para hacer su renovación, y decir, estos malos policías, estos malos funcionarios, estos malos servidores públicos, no tienen que estar ahí, porque, porque no le responden, no responden a su trabajo, no le responden a esa encomienda, que les dio el pueblo de Michoacán. Pero están apadrinados, y protegidos, por el gobernador del Estado de Michoacán, llegará el momento, que se acabaran, hablando de Jorge Alvarado Cerrato, el titular de Tránsito del Estado de Michoacán. Llegará el momento, que se acabaran esos padrinasmos, y que bueno, espero que también, las autoridades competentes, tanto federales, y del Estado, puedan actuar, en contra de sus malos funcionarios, no los queremos en Michoacán. Lisbeth Valencia dice, ¿qué se gana el medio público? Dice, con señalar, dice, los bandidos corruptos, si muchos, se hacen de la vista gorda, señor gobernador. Carmelo, Carmelo Rosales dice, mi respeto, señor diputado, por su honestidad, al haberse manifestado, por el endeudamiento, del perredista Silvano, por más de cuatro mil millones. Ahora, dice, ya se escucha, ahora ya se escucha que quiere, aquí se me movió esta cosa, dice, ahora, ya se escucha, que quiere desincorporar, vender inmuebles estatales. Ojalá sus compañeros diputados, no aprueben esos, esos desalojos, y robos de los michoacanos, o a los michoacanos. Joaquín Talavera dice, saludos cordiales, mi distinguido José Maldonado, le agradezco de verdad ahí el comentario, Enrique López, dice, pasamos de la misoginia, a la misandría, a la misandría, y, bueno, y falta paz y equidad. Diputado, le agradecemos, le agradecemos de verdad. Pues muchas gracias, amigo Pepe, por haberme recibido, y gracias, un saludo, como siempre, a nuestros ciudadanos, a los que nos ven, estamos ahí, nuestro respaldo, nuestro aprecio, nuestro saludo, muy fraterno. Pues él fue el diputado Fermín Bernabé Baena, diputado integrante de la 74 legislatura en el Estado de Michoacán, y desde luego del grupo parlamentario de Morena.